En un ambiente de fiesta este fin de semana se registró Edmundo Montmarón como candidato del PAN a la diputación local por el Distrito 21 en la zona norte de Tampico. Montmarón llegó puntual a la cita en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral para después salir y dar un mensaje a todos sus simpatizantes. Destacó sentirse muy contento de recibir el ánimo y el apoyo de la gente, mencionando que proviene de una familia cuyos valores son la honestidad, honradez, la perseverancia y el trabajo. ¡El triunfo es inevitable! ¡Ya llegó Montmarón! En donde uno de los principales valores es la honestidad. De mis padres y de mis abuelos aprendí a ser trabajador y perseverante y así vamos a seguir trabajando por esta gran ciudad que tanto amamos. Vamos a trabajar con honestidad, con perseverancia y con muchos resultados para todos. Montmarón fue acompañado por los liderazgos y personajes del PAN, encabezados por el primer panista de Tampico, Jesús Nader Narrala, el dirigente estatal Francisco Elizondo, así como Gerardo Peña Flores y Miguel Gómez Horta, además de militantes y simpatizantes. Para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.